Les voy a mostrar esta cosa porque me dejaron que trabajara aquí, llevo 43 días aquí estresado y tengo que hacer el tiempo para que los productores terminen de animar las presentaciones de hoy. Les voy a mentir, no hay nada de hecho, de hecho no tenemos ni el primer capítulo de nada, de hecho tenemos a 433 productores trabajando de fondo, animando muy rápido. Denles un aplauso por favor.